El fin de semana pescadores de la región del Magdalena Medio llevaron a cabo un encuentro con organizaciones internacionales con el fin de visibilizar la problemática socioambiental que padecen estas comunidades alrededor de los cuerpos hídricos. Muchísimas expectativas, todas las comunidades de pescadores que vinieron de los diferentes municipios, estamos a la expectativa de ese gran documento final que será entregado al presidente Gustavo Petro, de todo lo que se dialogó en esa mesa de trabajo, de todas las problemáticas y las propuestas que tenemos también como comunidades de pescadores ante tanto conflicto que vivimos de seguridad y conflicto ambiental también. La representante de la Federación de Pescadores de Santander, Yuli Velásquez, aseguró que diferentes autoridades ambientales no asistieron a este encuentro pese a las problemáticas ambientales que continúan en el territorio. Bueno, por parte del gobierno local no se presentaron ninguna de las entidades como es la Secretaría de Agricultura que es la que tiene que ver con nosotros los pescadores artesanales, no se presentó Secretaría de Medio Ambiente a pesar del conflicto ambiental que estamos viviendo en los diferentes cuerpos hídricos con las diferentes contaminaciones que se presentan, no se presentó la Corporación Autónoma Regional de Santander, todas estas entidades fueron notificadas con tiempo para que pudieran participar y escucharan las diferentes voces de los pescadores y pescadoras artesanales y afrocolombianos que vivimos acá en el distrito Barranca Bermeja. El mensaje por último es que debemos de tener sentido de pertenencia y nos llena de alegría que vino Comunidad Internacional por primera vez en la historia de Barranca Bermeja a escucharnos a las comunidades de pescadores y pescadoras y afrocolombianos. En el evento hizo presencia Amnistía Internacional y otras organizaciones que están en búsqueda de poder solucionar el tema de seguridad y contaminación en estos cuerpos de agua.